Hola chicos, chicas, soy Pulpul de Escape Yo soy Josemi, un saludo a toda la gente que ve... ...Sailu ....com Hoy es día 7 de octubre, hoy sale a la venta nuestro disco Lágrimas y gozos Pedazo disco que te guiñas Single es, como bien dices, crimen solicitationis En castellano, delito de solicitación Es un decreto secreto Formulado desde el Vaticano Para tapar, para encubrir todos los casos de pederastía A nivel mundial Formalizado de nuevo en el año 2002 Por el antiguo cardenal Ratzinger Ahora Narmen Wan De la Iglesia Católica El Papa Benedicto XVI El cual mandó un informe A todas las diócesis del mundo Para que se cumpliera el crimen solicitaciónis a rajatabla Con dinero Han intentado tapar las voces De los niños violados No solamente niños Abusos sexuales de todo tipo Hombres y mujeres también Y luego, algo terrorífico Es que en vez de coger a este cura pedrastra Este monstruo Y llevarlo frente a un juez Lo que han hecho es cambiarlo de parroquia Con lo cual este señor ha seguido violando niños Y hay casos Hay muchos casos de curas Que por culpa de no haberlo metido a preso a tiempo Han cometido más violaciones Y lo terrible es que están liberando El disco suena mejor que los anteriores Pero vamos Será que hemos aprendido a tocar últimamente O también la tecnología que ayuda El productor Tony López Y también Pues es el disco que más rápido hemos grabado Que menos tiempo Hemos hecho de una manera también más tranquila Así como antes Igual estábamos todos a todas las horas en el estudio Ahora Hemos hecho de otra manera Pues grabar batería Igual y nos hemos pasado los demás Estaba grabando otros Hemos dejado trabajar a cada uno a su rollo Y al final parece que el resultado es bueno Está todo hecho aquí también No nos hemos ido a ningún lado Ni a masterizar ni a grabar Estarán todos aquí en Madrid Con gente de Madrid Bueno, uno de Pamplona que soy yo Hasta ahora en otros discos teníamos mitad a mitad Había temas serios Y luego temas muy divertidos Aquí igual el aspecto muy divertido no está Hay algún tema divertido como el de Gasta Claus Pero uno, dos El porcentaje es un poco más serio Tan igual estamos tocando temas Con los que no puedes No te da lugar a la broma Ni al fibolicismo El fibolicismo ¿Qué es el fibolicismo? Huevo colgando Y el otro lo mismo Viendo un concierto El último concierto de escape Precisamente en Buenos Aires Estaba con Chiquitín, el trompetista Y me dije Ostias Ha llegado el momento Ha llegado el momento Lo estaba viendo Quería volver a sentir Sobre todo a ese público latinoamericano Que son la re hostia Y quería volver a sentir aquello Entonces Estaba a punto Y fue la gota que comió el vaso Ese concierto Llamé a mis compañeros Les dije Bueno que en febrero Hacemos un intento Vamos al local Tocamos los viejos temas Y a ver que tal Bueno pues a ver que pasa Venga nos vemos allí Todos menos pipi Que pipi A última hora ya dijo Tío cuenta conmigo Pero primero me dio una negativa Nos vamos al local de ensayo En febrero Damos el primer acorde El niño soldado Me acuerdo la canción Me cago en dios Como si no hubiera pasado el tiempo ¿No? Ya sonó de puta madre Y ya le dije Bueno pues Parece que hay magia Parece que hay química Vamos a hacer un disco nuevo ¿No? Pues primera vez hemos trabajado Sin presión Tres años para componer He tenido ¿No? Y es una gozada No que se la compañía Chavales Es que no hubo para octubre O tal y cual Esta vez no había nadie Cuando a veces nos preguntan ¿Por qué se ha hecho el grupo tan grande? Es que no lo sabemos Algo tiene que tener escape también O sea Al principio también Igual nosotros pensábamos Que podía ser flor de un día O un espejismo Yo lo pensaba mucho A ver si es toda la hostia Porque ninguna Ya hemos conocido antes El éxito o lo que sea Lo que habíamos conocido Más bien era todo lo contrario La mierda El estar tocando por ahí Con la furgoreta El no ganar nada El perder el dinero El perder Bueno perder horas no Porque al final Hace lo que te gusta Y era Pero de repente Cuando te ves ya en Casacristo Por Europa Tocando para tanta gente Y han pasado estos años El grupo tiene algo ¿No? Pese a quien pese En escape Somos buenos ¿Buenos músicos? No Buenos así como gente Que ayudamos a las viejas A pasar las carreteras Y eso digo Músicos somos asquerosos Hola somos Josemi Y Pulpo otra vez Porque queremos cambiar Porque tenemos la revista cantante Josemi Pulpo y Pul Una revista para toda la gente De Saylub Salud Salud Saylub Salud Saylub